Durante esta legislatura han pasado cosas de especial trascendencia en términos políticos. Hemos vivido una importante pugna entre los diferentes poderes del Estado. Durante los últimos años ha existido una notable paralización legislativa por la intromisión del Poder Ejecutivo en esta Cámara. Hemos visto cómo asociaciones de jueces y fiscales denunciaban injerencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Hemos visto cómo un Consejo General del Poder Judicial, a través de una nefasta reforma con respecto a su funcionamiento, ha supuesto una discrecionalidad absoluta en el ascenso y designación de jueces en puestos de especial relevancia. Y hemos visto cómo cuatro euroórdenes contra políticos catalanes han sido denegadas por países de nuestro entorno por no concurrir las características necesarias para la tipificación como delitos. Pero no ha sido menos escandaloso y, desde luego, no menos desgarrador para la salud democrática de este país que una comisión de investigación haya emitido un informe que, posteriormente, ha sido refrendado por la mayoría de esta Cámara señalando la existencia de una policía política que, entre otros negociados, elaboraba dosieres falsos contra adversarios políticos. Pablo Iglesias fue y sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de esa mafia policial incrustada en las estructuras del Estado que ha construido informes falsos y que, gracias a sicarios como Eduardo Inda, han conseguido reproducir sistemáticamente mentiras por los platos de televisión. Mentiras y falsedades que muchos adversarios políticos fuera y dentro de esta Cámara han utilizado a título lucrativo y conscientes de su falsedad contra Pablo Iglesias. Porque todos los que estamos aquí y también todos los medios de comunicación que las han reproducido saben con absoluta certeza que tanto el informe PISA como el falso cobro en granadillas que se imputa a Pablo Iglesias son construcciones criminales de la mafia policial. Con la firma del propio comisario Villarejo y Eugenio Pino, amparados por la cúpula policial utilizado con el mismo ánimo criminal por Eduardo Inda. Se han utilizado por unos y por otros. Se han consentido mirando para otro lado sin que muchos grupos de esta Cámara hayan denunciado el gravísimo atentado que supone la construcción de imputaciones falsas para atacar a un adversario político. Llevamos cuatro años que, mientras los juzgados archivaban las denuncias de manos limpias y otros agentes de las mafias, aquí y en platos de televisión se seguían reproduciendo las mentiras de las cloacas. Junto con Esquerra Republicana y el PDCAT solicitamos la comparecencia del excomisario Villarejo en esa comisión de investigación, como uno de los operadores irresponsables desde la transición hasta ahora de las etapas más oscuras de la brigada política al margen de la ley. Queríamos que compareciera el exministro Rubalcaba, quien lo nombró comisario e incluso le otorgó una medalla en 2009. No es cierto que las actuaciones del señor Villarejo sean una sorpresa para los políticos del PP y del PSOE, ¿verdad? Lo cierto es que durante las últimas décadas no solo se ha consentido y mirado hacia otro lado, sino que ha sido un instrumento de los poderes políticos y económicos de este país para perpetuar el control político sobre determinados ámbitos, que daban continuidad a algunas de las etapas más oscuras del pasado. Si esta situación es pública, si este Congreso declaró como cierta la existencia de policía política fue porque desde varios años antes, durante las investigaciones del caso Pequeño Nicolás, su comisión judicial o periodistas como Patricia López, el excomisario Jaime Barrado y otros tantos funcionarios honrados de forma anónima y decididamente heroica y en solitario asumieron su responsabilidad en defensa de la legalidad democrática y consiguieron con mucho esfuerzo y en demasiados casos como sacrificio personal y profesional desembarañar un entramado putrefacto, pasos imprescindibles para que hoy en día el señor Villarejo se encuentre en prisión. Y que las cosas siguen funcionando con el mismo esquema, pese a todo, es obvio. Hemos recientemente visto cómo un inspector honrado como Rubén López, uno de los miembros de esa comisión judicial, fue apartado de la investigación y destinado de forma vergonzosa a los calabazos de Monatalaz, mientras el fiscal Alfonso San Román, que durante años negó decenas de investigaciones contra la mafia policial, acaba de ser premiado con un destino en la Audiencia Nacional. Sobre esto, también queremos preguntar a la señora ministra de Justicia y al ministro del Interior por qué se premia la ocultación de las cloacas, por qué para mayores carnos se concede una medalla a Pilar Martínez Gamo, jueza instructora del caso del pequeño Nicolás, cuyo único mérito en la investigación fue nada más y nada menos que disolver la comisión judicial. ¿Ese es el mensaje que este sistema quiere mandar a los funcionarios honrados? Nosotros hemos de recordar las frases del comisario Jaime Barrado cuando afirma que el sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes. Las filtraciones del excomisario Villarejo relativas a la ministra de Justicia, al exjuez Baltasar Garzón o a Juan Carlos de Borbón o a Pablo Casado son igualmente graves. Suponen el primer paso para pedir explicaciones y, en su caso, la asunción de responsabilidades políticas para quien las tenga, pero desde luego es una obligación que todas ellas investiguen judicialmente. Por cierto, ¿se plantea al Gobierno retirar las múltiples medallas al señor Villarejo? Señores del PSOE, el chantaje es la otra cara de la corrupción. No se puede mirar para otro lado. Nosotros no vamos a mirar para otro lado y ustedes tampoco deben. Se acabaron las deudas, las grabaciones y los chantajes para influir en la democracia, comprando o atemorizando las voluntades de los representantes de las instituciones del Estado. Saquemos todo a la luz. Ya no es Pablo Iglesias o los partidos independentistas. Es la democracia la que está en juego. Gracias. Gracias. Gracias.